Bueno, buenos días a todos, a todas. Muy breve explicar qué firmamos y un poco el motivo de este acto. Poner en marcha obras en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires siempre es una muy buena noticia y mucho más en este contexto. Lo que estamos haciendo es poniendo en marcha obras de infraestructura social básica en más de 600 municipios en esta primera etapa, en este acto con los 40 municipios del área metropolitana, obras que han definido los intendentes en cada una de las ciudades. Hemos firmado también convenios con AISA, con Malena Galmarini y su Presidenta para llegar con el agua y con la cloaca a cada uno de estos territorios y también firmamos con el Gobernador un convenio para construir 12 unidades sanitarias penitenciarias, una respuesta coordinada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para tener espacios preparados, acondicionados para aquellos pacientes dentro de las penitenciarías que necesiten ese tipo de tratamiento y de aislamiento. Y también constituir en ese marco una mesa de trabajo con el Ministro Julio Alack y con nuestra Ministra Lozardo para llevar adelante un plan de infraestructura penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires en el marco de las necesidades que tiene dicho sistema. ¿Qué es importante? Que estamos poniendo en marcha obras, que son los intendentes los que saben que las mejores obras son las que mejoran el día a día de los vecinos, lo cotidiano, lo de todos los días. Y que con ese compromiso también ustedes están acompañándonos en este compromiso de garantizar que todos los trabajadores que participen en estas obras generando empleo directo puedan llegar a esas obras, puedan volver a sus casas de manera segura. Y por eso el compromiso de todos los que estamos acá de cumplir con los protocolos sanitarios, de garantizar que no pongamos en peligro todo el esfuerzo que se hizo durante todas estas semanas. Y también remarcar esta foto, la de los tres niveles del Estado trabajando juntos, no hay ninguna duda de que lo venimos haciendo, pero que la etapa que viene, el momento de la emergencia y de la pandemia que está llegando, nos exige y nos demanda a todos de mayor coordinación y de mejores esfuerzos. Seguramente los días que vengan y las semanas que vengan van a requerir a todos de mayor coordinación y de lograr la mejor tarea para cuidar la salud de todos los argentinos. Son tiempos de cuidados. El cuidado está presente en la historia institucional de nuestro país. Carrillo y su política sanitaria, cuidando la salud de los argentinos. El cuidado como núcleo fundamental en el movimiento de mujeres de nuestro país. Está presente en la historia política y social de la Argentina. Y ese cuidado también es cercanía y protección. Y no hay ninguna duda que son los intendentes quienes mejor pueden garantizar esa cercanía y esa protección. En la Argentina del presidente Alberto Fernández, en la provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof, el cuidado es un derecho público. Es un bien público y es sin duda también una interpelación para que miremos como argentinos nuestras prácticas sociales, la distribución y al otro. Lo que estamos haciendo todos los días desde que empezó esta pandemia de manera mucho más clara y mucho más firme. No hay dudas de que cuidar la salud de los argentinos, como bien nos plantea el presidente, es también cuidar las decisiones y las prioridades. Y esas decisiones y esas prioridades las vamos construyendo y las vamos resolviendo juntos. Estamos haciendo obra pública para cuidar a nuestros barrios y para cuidar a nuestras familias y a nuestros vecinos. No se trata solamente de sumar camas, no se trata solamente de llegar con el agua y con la cloaca, no se trata solamente de fortalecer las redes de protección social que todos ustedes, intendentes e intendentas, vienen haciéndolo todos los días, con lo mejor del Estado en los barrios más pobres. Se trata fundamentalmente de fortalecer toda la capacidad del cuidado del Estado para que la Argentina duela menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días. Agregar unas pocas cosas a las que recién decía Gabriel. El primero en punto a la coordinación y la articulación entre Nación, Provincia y Municipio. Era un propósito, un objetivo de nuestro Gobierno Provincial, pero también del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, avanzar años luz en esa cuestión, lograr una perfecta y absoluta coordinación entre los niveles de gobierno y después, obviamente, con las necesidades y las representaciones sociales de cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque el intendente es el que conoce en la Provincia de Buenos Aires con su realidad tan vasta, tan heterogénea, tan diversa, es el que conoce las necesidades puntuales, urgentes y aquello que también hace a la transformación y a los anhelos de la población y de la ciudadanía ante la que rinde cuentas todos los santos días. Así que es el intendente el que debe detectar las necesidades urgentes que hay y aquellas obras que van a dejar huella y cambiarle la vida a sus distritos. Después es el Gobierno Provincial históricamente desfinanciado el que tiene que contribuir, el que tiene que aportar a que esas obras no solo se hagan, sino que tomen envergadura de conjunto, de plan provincial. No alcanza con mejorar cada distrito en sí, sino que hay que lograr la integración de la Provincia de Buenos Aires. Y eso son rutas nacionales, rutas provinciales, logística, puertos, parques industriales, que puede ser o no una necesidad puntual, pero que a veces cruza muchos distritos y necesitamos que estén enmarcados en un plan provincial de obras. Pero también es el Gobierno Nacional que tiene jurisdicción sobre las rutas nacionales, pero tiene también jurisdicción sobre aspectos de comunicación, sobre muchísimas cosas que hacen a la realidad local y provincial, y además tiene históricamente los recursos. Había que juntar esas tres partes, la necesidad, la capacidad de planificación, los recursos y la jurisdicción. Y todo eso nos iba a posibilitar abordar los problemas estructurales históricos de la Provincia de Buenos Aires de otra manera. Yo pensé que nos iba a llevar mucho tiempo, porque hay una especie de rémora y de inercia, de cultura prácticamente, de falta de coordinación y de problemas para, no políticos ni siquiera, a veces problemas simplemente de implementación o tradicionales. Así que había que romper eso rápidamente. Esta es la segunda presentación que hacemos con el Presidente Alberto Fernández, algunos de sus ministros, en este caso, bueno, nos acompaña el Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior, el Ministro de Infraestructura y la Presidenta de AISA. Pero en poquito tiempo es la segunda presentación acá en La Plata para mostrar también que esa coordinación no es una voluntad, no es una idea a largo plazo, es una realidad en el Gobierno de Alberto Fernández, que dijo que iba a ser federal y cuando dijo que iba a ser federal, yo dije qué forma más clara hay de expresar el federalismo que considerar todas las necesidades que tiene la Provincia de Buenos Aires y su pueblo. Y acá estamos, y lo estamos haciendo diariamente, en la coordinación que tenemos con el Ministro Catopodis, obviamente con todos los ministros que hay sentados en la mesa, pero el tema de obras era fundamental. Hoy abordamos cuestiones centrales y me parece que también corta diferentes planos, corta un plano coyuntural, coyuntural del día a día, esto lo podríamos haber presentado en cualquier momento y ya había una necesidad que faltaba suplir y que teníamos la obligación de hacerlo, pero lo estamos haciendo en la coyuntura de la pandemia, que también tiene un doble sentido, porque hoy hacer obras no solo significa dar una respuesta a aquello que falta en cada uno de los municipios, sino que tiene otro papel, darle a la economía ese motor que hoy no está. Y ahí quiero hacer un pequeño comentario sobre el papel de la obra pública, el papel de la inversión pública como motor del proceso económico en contextos de crisis, no me voy a poner teórico, pero es el sentido común. Hoy los países que tienen cuarentena estricta tienen problemas económicos y los que no la tienen también. La crisis económica es culpa del virus, no de las respuestas de política al virus. Después cada uno y en cada país se aborda de manera distinta, pero el problema, y se puede ver transversalmente en todos los países, lo mostraba Alberto, no es cuánto hemos hecho en términos de aislamiento, es que se ha puesto en jaque el sistema financiero internacional, se ha puesto en jaque el comercio internacional, cómo qué país puede funcionar normalmente, no hay, no se puede. Entonces estamos en un contexto que es una pandemia y una fuerte crisis económica y financiera, y la historia entera del capitalismo acerca de cómo se sale rápidamente de una crisis económica y financiera, nos dice que es a través de la inversión pública. No porque la inversión pública sustituya a la privada, porque el privado, cuando tiene que tomar una decisión de invertir, piensa cuánto voy a vender y cómo viene la mano. Mirá Alberto, pasó la crisis del 30, pasó la de 2008, pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el plan Marshall, pasó 20 veces, no es que el privado no sea fundamental si nuestra economía es básicamente privada. Ahora, al privado le cuesta arrancar porque lo detiene la incertidumbre, y por más que hablemos, hablemos y hablemos, la incertidumbre es un hecho que está inscrito en la pandemia. Entonces, quién va a invertir si no sabe cuándo va a volver a vender, si no sabe cuándo se va a reactivar, y ese es un problema que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, incluso previo al capitalismo, y siempre es el gobierno y la comunidad organizada la que le da una respuesta. Por eso yo creo que hoy tiene un doble papel, esto tiene un papel también lo que está anunciando hoy el Gobierno Nacional, lo que estamos anunciando en la provincia, de poner a funcionar, siempre tomando todos los cuidados, ese motor del proceso económico que va a costar más que arranque de otra manera, y después funciona solo. Pero ese arranque, esa señal, la tiene que dar el sector público, está en condiciones de darla, y es un papel social. Cuando en el liberalismo clásico no se hablaba, pero a partir de ahora incluso el neoliberalismo dice que es una función del gobierno, incluso los más neoliberales, atacar el ciclo económico. Es una función de los estados, tratar de moderar el ciclo económico. Así que cuando hay crisis, la inversión pública actúa en sustitución y como modalidad de arranque de eso que falta de inversión privada. Por eso es tan importante todo lo que se ha anunciado hoy para la provincia de Buenos Aires, porque esto va a dar una señal también. La reactivación con los convenios que está firmando la Nación, con los convenios que coordinadamente está firmando la provincia, también del FIM. Y quiero hacer un comentario, el Fondo de Infraestructura Municipal tiene una finalidad dictada por la legislatura, que es que tiene que ser utilizada exclusivamente para obras. Y hay muchos intendentes que han manifestado que quisieran darle más flexibilidad. Yo le voy a pedir a la legislatura que le dé más flexibilidad, porque ahora ya está en condiciones de sesionar y tenemos acá a los presidentes de ambas cámaras. Que le dé más flexibilidad para poder atender otras urgencias. Pero no nos olvidemos de la obra pública. Así que son dos programas, agua más trabajo, cloaca más trabajo, que responde a las dos cuestiones, a lo que la gente no tiene en términos de necesidades básicas y a lo que la gente no tiene en los barrios en términos de trabajo. Las dos cosas juntas, unidas en un solo programa que es el programa que nos trae Malena. Y después la cuestión penitenciaria. Para terminar, se habló mucho de la cuestión penitenciaria. Se habló mucho de la cuestión penitenciaria. Lo que hoy Nación está haciendo, lo que han arreglado con nuestro Ministro de Justicia, es tremendamente importante porque están lanzando ya la construcción de 12 centros de salud en las cárceles, para aislamiento y para tratamiento de salud de los internos. Esto es obra, pero también algo que necesitábamos porque cuando, lo hemos visto, cuando el virus entra en condiciones de encierro, es muy complejo, tener centros como los que estamos planteando con plazas para aislamiento de internos es fundamental. Habíamos anunciado antes también 1.300 plazas nuevas en el sistema penitenciario de la provincia. Hoy voy a decir que podemos anunciar 2.000 plazas en total del sistema penitenciario de la provincia. Estamos hablando con el Ministro también porque hay un déficit y veremos cuándo tenemos anuncios para hacer. Así que son muchísimas cuestiones, muchísimos anuncios y quiero terminar que esto es una respuesta a la situación coyuntural, a la cuestión estructural, pero creo que empieza a escribir la historia también de la pospandemia, Alberto. Todos hablan cómo va a ser la pospandemia y hay filósofos hablando de la pospandemia, si va a ser un mundo más justo, más injusto, más igual, con más Estado, con menos Estado, cómo va a ser el mundo de la pospandemia. Yo creo que los que estamos en la gestión y todos los dirigentes políticos y ciudadanos y ciudadanas que tienen vocación de transformación, sabemos que no podemos esperar a que se vaya el virus para ver cómo es la pospandemia, que la pospandemia hay que empezar a construirla hoy y en la provincia de Buenos Aires se hace con más infraestructura y mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador. Por último vamos a escuchar las palabras del señor Presidente de la Nación, habla para todos y todas, el señor Presidente Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buenas reflexiones las que acaba de hacer Axel. Miren, a lo largo de toda la campaña y porque esencialmente lo creo, he venido planteando que nosotros decimos vivir en un país federal, pero que en los hechos se presenta y actúa como un país muy unitario. El país es unitario en todas sus dimensiones, un Estado nacional que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad, gobiernos provinciales que toman y distribuyen con cierta discrecionalidad y en verdad lo que nosotros necesitamos es un sistema que distribuya sin discrecionalidad sino con lógicas automáticas a cada uno lo que le corresponda. El problema central es que lo que ha quedado distorsionado es lo que a cada uno le corresponde. Y cuando uno habla de lo estructural, uno trata de preguntarse por qué Buenos Aires, que produce el 41% del Producto Bruto, que tiene en su geografía una densidad demográfica impresionante, que ha crecido en los últimos 30 años su cantidad poblacional como ninguna otra provincia. ¿Por qué le toca lo que le toca? Y entonces uno se pone a buscar por qué pasó. Irónicamente pasó porque un presidente le pidió a Buenos Aires que renuncie a parte de su coparticipación para dársela a otras provincias y lograr así un mejor desarrollo de esas provincias del norte del país que por esa vía podían conseguir mejores recursos. Ese presidente fue don Robert Alfonsín. Y ese acuerdo se concretó y Buenos Aires perdió en esa ocasión 8 puntos, si no me equivoco, de coparticipación, con la idea de que ese dinero iba a ir a provincias del norte y se iba a evitar lo que se vislumbraba, que era que mucha gente de ese norte abandonado iba a poder desarrollarse en el norte, encontrar en el norte posibilidades de estudiar, de salud, de trabajar, e iba a dejar de venir a asignarse a los grandes centros urbanos que se empezaban a construir en torno a la ciudad de Buenos Aires. Pero esa vocación claramente federal que tuvo Alfonsín falló y empezó a generar un problema estructural en la provincia de Buenos Aires que hasta el día de hoy no hemos resuelto. Y digo esto para que, simplemente para hacer historia y reivindicando la vocación federal de Alfonsín, pero para darnos cuenta que tenemos un problema muy profundo que resolver, pero muy profundo. Porque Buenos Aires sigue recibiendo, ya no solo habitantes del norte argentino, sigue recibiendo habitantes de países hermanos, en un lugar que no tiene los recursos necesarios para poder desarrollar en condiciones de dignidad la vida de cada uno de esos que viene a la región bonaerense. A mí me parece que lo que nos está pasando con el coronavirus, que en verdad queda concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y las consecuencias del hacinamiento. Recién hablamos con el Intendente de Avellaneda y el Intendente de Quilmes y veíamos la suerte de ese barrio azul, separados por una calle donde de un lado hay una intendencia y del otro lado hay otra intendencia. En una de las intendencias, ese barrio popular se convirtió en un barrio popular con condiciones de dignidad, ahí pudieron desarrollar lugares, un hábitat donde vivir mucho mejor, con calles, con centros deportivos, con escuelas, con espacios para el esparcimiento, con casas de material, con baños, pero cruzando la calle ese desarrollo no se hizo. Y ahí están las dos argentinas en un mismo barrio, las dos argentinas en un mismo barrio. Y el riesgo de la expansión de la pandemia y cuánto incide en ese riesgo las condiciones de vida, porque cuando testeamos en el barrio que se construyó con condiciones de vida digna, el contagio es infinitamente menor que cuando verificamos el contagio en la zona más débil de ese mismo barrio. Y entonces, lo que uno inmediatamente se pregunta es lo que allá me preguntaban en un reportaje que me hicieron. Todo lo que estamos acá hacemos política. El tema central de la política es el hombre. ¿Cómo nosotros podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar? Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Estas cosas ocurren, no necesariamente por la maldad de la gente o la maldad de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario. Porque no se diseña el país con criterio de igualdad. Porque algún día tenemos que sentarnos todos nosotros y los demás gobernadores y decir de una vez por todas cómo hacemos que la Argentina no sea un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el norte y en el sur. Y cómo hacemos para que dejen de encontrar una mejor suerte que nunca encuentran los que vienen del norte a asinarse en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires. Y cómo hacemos para que los que están en el norte encuentren allí en el lugar donde vivieron la posibilidad de nacer, de crecer, de estudiar, de encontrar un trabajo, de casarse, de hacer su familia, de vivir, de disfrutar y de morirse en el mismo lugar donde vivieron felices después de haber vivido allí. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Por eso abrazamos la política. Entonces, yo digo, lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y que ahora nadie tiene excusa de decir no me di cuenta, porque todos lo hemos visto. Todos. Que si somos gente digna como creo que somos, no podemos dejar ni permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice. Y que si queremos vivir en un país federal, tenemos que integrarnos. Y que para que todo esto ocurra, no va a haber ninguna magia mágica del mercado que lo haga. Lo tenemos que hacer nosotros. Cada vez que yo veo todos estos desafíos y a la que la pandemia nos expone, nos enfrenta, yo siempre digo, tenemos una suerte. En tanto dolor y en tanta pena, en tanto malestar, tenemos una suerte. ¿Saben cuál es la suerte? Que ese país más justo que hay que construir, nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Y ustedes tampoco. Gracias. Muchas gracias por todo.